Buenos días, hoy es jueves 9 de mayo del 2019, estamos en la tercera semana de Pascua. Las lecturas del día de hoy, tu primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de cómo Felipe, el Espíritu, lo lleva a que se acerque a la caravana de un etíope y le pregunta si entiende la Palabra de Dios y él responde, ¿cómo voy a entender si nadie me guía? Hoy día también muchos de nosotros queremos interpretar la Palabra de Dios sin guía, sin saber que tenemos que buscar la guía de la Iglesia, la sabiduría, la tradición de la Iglesia, que encontramos sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la predicación de los Obispos y del Papa. De esa forma podemos encontrar nosotros una guía segura para interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Así que como el etíope humildemente tenemos que decir, ¿cómo voy a entender si nadie me guía? Busquemos la guía de la Iglesia para interpretar correctamente la Escritura. Que el Señor los bendiga a todos.